Entonces primero uno hace la molécula, entonces en este caso hace silicio, cuatro de oxígeno y cuatro de hidrógeno. Entonces ya hacemos la molécula con los pares enlazantes de oxígeno y cuatro de hidrógeno. Entonces le juntan a los de oxígeno. Entonces ya cuando tenemos la molécula hecha, guardamos el archivo como .cdf para pasarlo a la aplicación. Entonces se le pondría el nombre de la molécula y guarda. Entonces ya pasamos el archivo al celular y lo abrimos con la aplicación. Y ya quedaría acá. Una belleza. A ver pues, aquí ya me he mostrado. ¿Quién ya la sabe hacer también? Muéstrame, vamos a verla.